Hola, nosotras somos Naomi y Sandra y venimos el día de hoy con otra actividad que es parada de manos activa. Vamos a necesitar como material, otra vez, jueguito de manitas y de huellitas. ¿Listo? Vamos a empezar a hacerlo. Se va a dividir en tres niveles. Este es el primer nivel. Vamos a pegar las manitas arriba y le voy a pegar las manitas aquí y aquí. Ustedes se las pueden pegar en donde ustedes quieran antes de iniciar. Y empezamos. Retiramos una manita. Muy bien. Y vamos por la otra manita. Eso, nivel uno superado. Vamos al nivel dos. ¿Ok? En el nivel dos vamos a aumentar. Vamos a poner manitas y piecitos. Los atoramos de una vez. Eso. Aquí. Y vamos a ponerle otra aquí. Recuerden ponerle muy buen pegamento y si se despega no se preocupen. ¿Alguien puede ayudarles en casita a pegarlo? Y subimos. Y empezamos. Una manita. Muy bien. Vamos. Siguiente. Perfecto. Uno. Un pie. Muy bien. Ya casi logramos el nivel dos. Y lo hemos logrado. Listo. Ahora vamos por el último nivel. Vamos a hacer ahora manitas, piecitos y hay que quitarnos los calcetines. ¡Wow! Eso sí ya va a ser un poco más complicado. Y atoramos. Manitas. Recuerden que es en el área que ustedes quieran. Piesitos y los calcetines. ¿Ok? Vamos. Arriba. Yo sé que ustedes pueden. Y quitamos uno. Y vamos por la otra manita. Muy bien. Vamos por un pie. ¡Eso! Y... Muy bien. Ahora vamos con un calcetín. Esto se pone más complicado. Hay que concentrarse. Hay que concentrarse. Vamos, vamos. Si se puede. Ahí va. Ella utilizó la técnica de doblar la pierna por atrás. Está muy bien. Pueden separarse más de la pared. Ustedes pueden utilizar la técnica que ustedes quieran. Y... Lo logró. Muy bien. Aplauso para Naomi. Eso es todo, chicos. Nos vemos. Bye.